Buenos días. Como todos conocemos, tenemos esta costumbre nosotros de decir todos los días el mes de Selijot, bueno hasta Kippur. ¿Cuál es el origen de esta costumbre? En primer lugar, como es sabido, estos días son apropiados para invocar la misericordia de Hashem, porque tienen que hacer entre nosotros, tenemos las fechas para nosotros del tiempo, tienen una energía especial. Por el hecho que hay el precedente de que Moshe Rappenu en estos días subió 40 días al cielo para pedir por el pueblo de Israel, pedir misericordia a Hashem, la aplicó, dijo en día de Kippur, Salafi, Quilbareja, le otorgó el perdón, entonces se completaron estos días más propicios para eso, por eso aprovechamos. Pero ¿cómo surgió la costumbre de Selijot? Data de más o menos 1200 años, Raban Bram Gaon, que era el Rosheshiva de Sura de Babilonia, él nació en el año 810 de la Era Común y falleció en 875, hubio 65 años, y él en su libro, Siddurra Raman Gaon, establece el texto de Selijot, que más o menos, son unos cuantos que empezaron a Shreo Shebetej, unos Pesukim de misericordia, el Vayabor, el Ana, Anenu, y al final de Filatapay, ese fue el texto, y él mismo menciona que se puede agregar cánticos y demás, y esa es la base que originalmente se acostumbró en los diez días a hacer el meteshuvá, se decía. Después en la época de los rechonim, al final, surgió la costumbre que tomaron los sefaradim, de decirlo todos estos días, y los ashkenadim tocan el shofar, todo eso. Pero, ¿cuál es la idea de eso? No es como el Kiri HaShemal Asberajot, el texto de la Tefilah que los caminos establecieron, y la obligación es decir, ese texto. La idea aquí es, justamente, estos días aprovecharlo, conectarnos, una reflexión, pedirle a Shem, para llegar realmente preparados para Yamim y lograr, mejorar, lograr que Hashem nos perdone. Lo quiero decir, la verdad, pidiendo perdón a todos, me refiero, no, no es una crítica, pero en general, en el mundo, ya se tomó como muchas cosas la tradición. Tenemos que decir estos cánticos, tenemos que ponerle, como yo digo, palomita, ¿no? A que dije, completé este texto, que es la costumbre, ya con eso cumplí. No, es lo que dijo Ishayahu, capítulo 29, pasúk 23, de verdad hay que verlo, porque dice textualmente, el regaño al pueblo de Israel, con la boca, con los labios me respetaron, sus corazones estaban lejos, batteí, iratam, que mitzvatan Hashem elumadam, el servicio a Hashem el temor, como una tradición nada más, lo que así, la costumbre, la terca, y eso no es lo que Hashem nos pide. Selejot no es cumplir con venir a decir un texto que hay que acabarlo, y por eso yo insisto, justamente, la verdad quiero felicitar a Marcos, que creo que aquí se lleva de verdad la esencia de Selejot. Me impresioné en este texto, esta nueva idea, en español, entendiéndolo, cada día una reflexión, eso es verdaderamente Selejot, ¿qué es Selejot? Selejot quiere decir, perdón, es reflexionar, es mejorar, realmente pensar en unos puntos en particular, y en eso reflexionar y tomar una decisión, voy a mejorar, eso es realmente Selejot, y si uno se sacrifica, hoy es domingo, fue más tarde, pero todos los días, levantarse temprano, ¿para qué? Sí, igual es, pero ¿para qué? Como un martirio solamente, hay una provisión, no se ponía a los animales a hacer sufrir, y uno se hace sufrir, simplemente para, para decir un texto, repetir, sin sentir nada, sin entender nada más, a veces uno, como lo decía el otro día, a veces se enoja, no, se dice, ¿anenan o anenan? ¿Cómo? No importa, y esa es la idea de Selejot, la idea de Selejot es esto, es justamente, lo que se acaba de hacer, es entendiendo y reflexionando y pedir perdón, como dije, no tiene importancia, estableció Ramón, algo muy pequeño, y después se fue agregando cánticos, no es cuánto se dice, no importa, hay veces uno se lo deja y dice, ay, se salteó algo, no, hay veces se dice, rapidísimo para completar todo, eso no es Selejot, Selejot es decir, lo que se dice, sintiéndolo, reflexionándolo, y así vamos a llegar realmente preparados para estos días tan especiales, que es un regalo que Hashem nos da increíble, tenemos que tomarlo, una facilidad de un regalo, pero tenemos que poner de nuestra parte, y decir, dar el primer paso, es el famoso dicho, primero yo voy hacia Hashem, y entonces Hashem me va a responder, entonces hagamos realmente la esencia, démosle el sentido verdadero a Selejot, no sé si es el único lugar que se iba a Selejot, como debe ser, pero así se tiene que hacer, muchas gracias.